Dos mujeres fueron asesinadas hoy en el municipio de la Lima Cortés. Una de ellas es pasante de la carrera de Derecho de una universidad privada, quien fue atacada frente a su hijo de cinco años cuando salía de su casa a trabajar. Al doble crimen se suman el de otras féminas que han muerto de manera violenta en lo que va del año. Karen Yamilet González, día de 36 años, estudiante de la carrera de Derecho, es una de las dos víctimas que murió de forma violenta en el municipio de la Lima Cortés. La joven fue atacada por individuos que evadieron la seguridad de la colonia Oro Verde. Según testigos, la mujer estaba acompañada por su hijo de cinco años cuando le dispararon. Herida fue trasladada a un centro médico, pero llegó sin signos vitales. Una de ellas trabajaba en una cafetería, según tenemos entendido, y ella se encargaba prácticamente de hacer el traslado del dinero. De ahí partiremos con las investigaciones y esperamos dar con la captura de estas personas que le habrían quitado la vida a estas dos féminas. Otra de las víctimas es Marjorie Lisbeth Sánchez Cisnado, de 21 años, quien deja a un niño de tres años. Se le encontró muerta en una calle que conduce a la colonia Pineda de San Manuel Cortés. Ayer cuando salió le dije, Marjorie, deja de andar en la calle. Le dije, busca trabajar. Sí, mamá, lo voy a hacer. El foro de Mujeres por la Vida lamenta la muerte violenta contra mujeres. Un alto porcentaje han fallecido a manos de su pareja. Doscientos dos feminicidios por medio del monitoreo que hacemos de los medios de comunicación. También, pues, esto nos deja sumamente preocupadas. Pues, por este medio también identificamos que son mayores las cifras a lo que recabamos en el año pasado, que se presentaban 135 feminicidios hasta el mes de septiembre. Las defensoras de las mujeres cuestionan que las cifras se disparan y la impunidad sigue reinando en la mayoría de casos. Desde que se incorporó el delito de femicidio en el Código Penal hasta la fecha solamente existen 44 sentencias, hasta el año 2021, que es los registros que tenemos. Los hechos violentos de este día son objeto de investigación, ya que el móvil del doble crimen aún se desconoce. Orly Martínez, Telenoticias.